De una política, ahora sí, globalizadora, y la opinión en concreto es que Durango está incursionando prácticamente ya en esa política global. Incursionando, conectando dos mares, dos océanos y corrientes lógicamente productivas, y aquí es una muestra en este lugar donde estamos. La verdad la carretera que va ya prácticamente al puerto de Mazatlán y que ya estamos a unos días de inauguración, ahora sí para que esté completa tanto lo de Sinaloa como lo de Durango, me parece que estamos entrados ahora sí en el tema, en el nivel que Durango merece. Hace muchos años que hemos estado retrasados, cada gobierno ha hecho su mejor esfuerzo, pero le tocó en suerte a nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera ahora prácticamente llegarle a poner el punto sobre la I, prácticamente marcar el antes y el después, no sin antes reconocer que ha habido muchas dificultades y que va a seguir habiendo dificultades lógicamente para el desarrollo de Durango. Pero esta, dentro de las dificultades, esta es una gran oportunidad que estamos viendo nosotros en este tercer informe o evaluación prácticamente que se está haciendo en el trabajo del gobierno de Jorge Herrera Caldera. Ha habido una gran sensatez y ha habido una gran humildad. La gran humildad es la que ha favorecido, ha permitido que Jorge Herrera Caldera conjunte los esfuerzos, respete los puntos de vista, las opiniones, y por qué no, dentro de las divergencias encontremos siempre convergencias y en esas convergencias encontremos la armonía. Esto es producto de la armonía y es producto de un gobierno de la República, también de Enrique Peña Nieto, que es forzado, le está dando a Durango y se está poniendo a mano con Durango, en parte, porque por supuesto con el fenómeno meteorológico que están surgiendo ahorita y que son, ustedes los conocen, Guerrero, vemos a nuestros hermanos que se están, ahorita unos muriendo, otros ya se murieron, otros tienen hambre, otros tienen frío, tenemos que luchar todos juntos y ser muy dispuestos para avanzar como México, avanzar como equipo, avanzar como Durango, avanzar como una sociedad en desarrollo.